Bueno, en realidad la idea surge a pedido de algunas amigas y bueno, además yo tengo otro trabajo entonces por ahí en los espacios que tengo libre aprovechamos y hacemos gimnasio Convengamos que esta actividad de realizar distintas disciplinas vos ya la realizabas hace muchos años bueno, por una cuestión laboral también tuvo que interrumpirse pero la capacitación y todo ya viene de años anteriores Sí, hace 12 años igualmente uno siempre tiene que capacitarse y perfeccionarse porque esto avanza como todo ¿Podemos mencionar en qué lugares estuviste por ahí dando actividad? ¿Lugares de San Carlos? ¿En otros locales? Sí, bueno, acá en San Carlos yo había empezado a dar gimnasia en Atilra después y en otros gimnasios, en Santa Fe también en Rosario, en un gimnasio muy importante que hay allá y bueno, nada, ahora son más que nada clases personalizadas por así decirlo, porque son grupitos chiquitos son varios turnos y bueno Muchas veces la gente por ahí prefiere estos espacios porque a veces estar expuesto con otras personas haciendo la misma actividad le gusta que sea en grupos reducidos por lo que vos decías, lo personal pero ¿por qué es importante que se acerquen a hacer actividad física? Bueno, en realidad es importante que se acerquen o sea, que lo hagan en cualquier lado así sea desde una caminata o salir a bicicletear la gimnasia es importante para todos grandes, chicos, de todas las edades y bueno, sí mejor es si uno tiene buena predisposición y a su vez para un profesor que tiene buena onda que tiene energía y demás todo suma Esto es un complemento porque sabemos que hay muchas personas que se acercaron sobre todo haciendo hincapié en esto de la buena onda la actividad física parece ser un complemento pero las clases tuyas tienen eso un sello de buena onda, de alegría que es lo que eligen las personas que te eligen Sí, bueno y además lo fundamental o sea, a las personas también les gusta que las estén corrigiendo que se estén fijando por eso yo les llamo clases personalizadas porque es importante que al hacer un ejercicio el profesor esté encima de uno corrigiéndolo, alentándolo Bien, vamos a decir qué actividades se van realizando en cada una de las clases Las clases son muy estilos libres o sea, no hay coreografías complicadas son clases básicas en cuanto a aeróbic step, aerobox hacemos un poquito de todo ritmos latinos mucho baile que es lo que más piden las chicas baile, moverse, divertirse y hacer gimnasia al mismo tiempo Bien, actualmente lo estás haciendo en tu domicilio particular pero bueno, puede haber posibilidades que en un futuro no muy lejano se haga en otro ámbito Sí, sí, hay una posibilidad No lo vamos a quemar todavía ¿Dónde pueden dirigirse aquellas interesadas o interesados que quieran realizar actividad física? Bueno, mi dirección es Belgrano 1047 acá de San Cabocen